Estoy sufriendo violencia de género, violencia familiar, con golpes, insultos, amenazas, hasta de muerte. Bueno, ahora, hoy a la mañana tuve exactamente eso, o sea, una violencia contra mi persona, digamos. Y bueno, hice las denuncias correspondientes, vine para acá a la policía. Y el tema es este, o sea, estoy en la calle con cuatro nenes, sin plata, sin trabajo, y ya no sé qué hacer, digamos. Ya no, esperando, digamos, que se resuelva un poco, digamos, con la policía y, bueno, el asistente social, que son las personas, digamos, que tienen que hacer esto, que resolver, digamos, legalmente esto, digamos. Pero el tema de casa, no tengo, no tengo casa, no tengo dónde ir con los cuatro nenes. Y bueno, nada, es eso, básicamente, o sea, tengo, si me toman, digamos, los golpes acá, marcado, digamos, bueno. Esto, ¿hace tiempo que vivís sufriendo esto? ¿Y si es que ha habido alguna denuncia anterior? Sí, sí, hace dos años atrás también pasó lo mismo, también con amenazas, también con denuncias. Pero la situación económica me llevó a volver con esta persona porque, sinceramente, no tenía dónde estar. Andaba en la calle con unos nenes donde vivía, me pedían garantía para un alquiler y no tenía. Me pedían dos mil pesos de alquiler para pagarlo y tampoco tenía. Entonces, bueno, obviamente que el dueño del alquiler se enojó y, bueno, me terminó diciendo que me vaya. Así que tenía que dormir por ahí en las alcantarillitas esas que están ahí en la placita de juego, acá al lado de la iglesia. O andar en la calle hasta alta hora de la noche, hasta esperar que se durmiera el dueño de la casa para poder ingresar a la casa por el patio. Por ahí ingresaba por el patio. Y, bueno, hasta que no di más, digamos, la situación, se me enfermó una de mis hijas y tuve que volver con esta persona porque, lamentablemente, la economía por ahí no era, no tenía yo plata y eso para darle de comer a los nenes, pagar un alquiler, la luz y todos los gastos que tiene una familia, digamos, o una persona con cuatro criaturas. O sea, comer, la casa, la ropa y eso. En la primera denuncia, ¿qué fue lo que pasó? Si es que tuviste, bueno, contacto con la policía, obviamente, va a haber una denuncia y también con la parte social del municipio, si es que, bueno, supieron del caso. Sí, supieron. Vine, yo hablé, digamos, con la asistente social del tema, ellas sabían cómo era el tema, inclusive estuvimos hablando con la jueza del tema. Bueno, habíamos quedado en común acuerdo en que él me iba a pasar la mantención de las nenas y nada más que eso. También hubo denuncia, me llamaron las chicas de violencia de género en Río Cuarto, ellas vinieron, todo, me atendieron. Pero el tema, lo que me llevó a estar con él es el tema de las casas, que no tenía una casa porque no tenía, no me cansaba para pagar un alquiler. Sí, lo que no entienden las instituciones es que a veces ante una denuncia uno debe irse, tanto sea la persona golpeadora como en el caso tuyo, pero bueno, después tuviste que volver por esta necesidad. Sí, sí, tuve que volver por la necesidad económica, digamos que por ahí, por más que uno tenga un trabajo con cuatro criaturas, se complica, o sea, más estando sola, que no tenía, digamos, por ahí para darles de comer y para apagar la luz y yo vivía sin luz también, vivía sin agua porque no tenía para apagar ni la luz ni el agua y tratando de darles de comer a mis hijos como podía porque bueno, en ese tiempo trabajaba, ganaba más o menos bien y bueno, los nenes iban al comedor, viste, en el día por lo menos algo piloteaba, pero el tema era la noche o por ahí el mes del alquiler que se me venía y no tenía de dónde sacar y bueno, y era eso. Hoy tenés un lugar que puede ser el domicilio de un familiar que puede estar por lo menos por algunos días. Sí, tengo, digamos, la casa de mi mamá sería, pero también no tienen lugar allá porque imagínate, o sea, mi mamá, bueno, murió hace dos años y quedaron mis hermanitos que son menores y bueno, y mi hermano mayor que los cuida y bueno, y les da lo que, obviamente, lo que necesitan en el tema de comida y eso y también está viviendo mi otra hermana que bueno, también está pasando por casi lo mismo que yo, sin violencia obviamente, pero bueno, se separó también con los dos hijos y bueno, son como 10 personas que viven ya en mi casa y son dos habitaciones nomás las que hay, digamos, y no hay lugar para irme yo con mis nenes, o sea, me van a dar ahora un espacio como para que esté estos días para solucionar este tema, pero el tema es urgente tener una casa y no sé cómo, no sé de qué manera, por eso recurro a ustedes o a la gente, si me ayuda o a alguien, no sé, a alguien que tenga, no sé, una piecita que me la preste cuando me acomode se la pagaré, pero no, no, te juro que no tengo plata para nada en este momento. ¿Pudiste mandar a los chicos al colegio? Ayer sí, ayer empezaron, bueno, están acá con las pocas cosas que tienen porque inclusive la semana pasada estuve hablando con Mario Vietti pidiéndole que por favor me haga el favor de pasar por un aviso en la radio que necesitaba los útiles de los nenes me había dicho a él, bueno, me había quedado en arreglarme, sí, en arreglarme el tema, después, bueno, no pude comunicarme más porque no tenía crédito y qué sé yo, y bueno, los nenes, tuve que recurrir, humillarme otra vez de nuevo a esta persona para que me pudiera comprar los cuadernos de los nenes, inclusive me los compró, pero digamos, me compró dos o tres como para que safe el día de ayer del colegio y bueno, ya hoy, ya van a perder otro día más porque por esta situación, obviamente, y hasta que me acomode, no sé cómo voy a hacer con ellos en el colegio, o sea, mis hijos no tienen zapatillas, no tienen ropa, yo no tengo plata y de mi amor me encantaría trabajar pero no consigo trabajo, estuve estudiando de cocinero, tengo títulos también y bueno, no se consigue, bueno, Maquena también es un pueblo, digamos, bastante chico y por ahí no hay tanta dependencia en trabajo y por ella es como que se me corta todo y no sé cómo seguir, digamos. Y además se suma a la violencia de género, ¿no? Sí, y esto, sí, es psicológico, o sea, la violencia física, psicológica, verbal, las amenazas de muerte porque lamentablemente es así, es una realidad y bueno, es como que es todo un combo, va de la mano, sufrir violencia, en la casa te pegan, tenés que humillarte para pedirle para que no tengas, digamos, para comer, tu hijo, mis hijos, que son los protagonistas de esto, también están sufriendo porque lamentablemente ven todo este tema, son los que día a día, digamos, comparten toda esta violencia, toda esta cosa acá, en mi casa, o sea, lamentablemente, y bueno, son ellos los que sufren porque uno grande, bueno, más o menos la pilotea, pero ellos son los que pagan, digamos, todo esto por no tener como, yo de mil amores quisiera que yo tuviera zapatillas y ropa, pero no tengo plata, no tengo plata para comer, vos viste que está re caro, todo también, o sea, no tengo como para solucionar este tema así de rápido y bueno, ahora tengo que esperar que venga una restricción para ver que, pero igual es esperar, esperar y el mientras tanto es el que mis hijos sufren, el mientras.